No había aclarado todavía cuando moví con los perros al tranco con rumbo a un cerro que como señal tenía las ramas duras y frías, toda la tierra escarchada. Ya un montón de madrugada me habían visto muchachón cortándole el rastro a un león que hacía daño en la majada. Me di cuenta que había entrado porque una oveja balaba señalando que buscaba a su corderito criado. Hacía tiempo que el cebado le caía a las paridas y justo en una subida frente a una loma pelada le hallé rastro de la entrada pero no de la salida.